Estamos con Jorge Asís, escritor, periodista. Gracias por venir, Jorge. Un gusto para mí estar aquí. Un gusto. Hace tiempo que no hablábamos. Y es un poco la reaparición de Jorge Asís, porque estás muy enfrascado en tu última novela, tengo entendido. Hace un mes que estoy fuera de juego. Bueno, y desde que saliste de lo de Fantino, ahí de la mesa de discusión de Fantino, bajaste mucho el perfil, desactivaste Twitter, como que te has corrido. Así que tenemos la oportunidad de dialogar largamente con vos. Preguntame lo que quieras. En tu regreso acá a Plán M. Bueno, te voy a empezar preguntando qué está pasando con la CGT. Después vamos a ir a Macri, que es un poco lo que me interesa, se cumplen 10 años de Macri. ¿Vos ves que la CGT ha puesto un punto de inflexión con Macri? Porque hasta ahora ha jugado... Pero la CGT no tiene otra alternativa que hacer un paro. Casi te diría que tiene que ser un paro pactado. Con Macri. Pero ¿qué querés que haga la CGT? Si no, ¿quién te lo va a hacer? Te lo va a hacer ya, ¿quién? Paro. Y con la realidad no hay otra alternativa que la CGT. Por más que Macri le dé más dinero del que le daba la doctora. ¿Entendés? Porque en serio, Macri pone en todas partes, pone en las organizaciones sociales, en todos lados pone. Hoy, sinceramente, no habría quizás algún motivo, si vos querés, político en su relación con Macri de hacer el paro. Pero hay una situación social exasperante que, si no la representan los dirigentes sindicales, ¿quién lo va a hacer? Me parece bien, creo que lo van a hacer el paro. Y si Macri, porque incluso dentro del gobierno de Macri hay algunos que quieren darle el bono y lo máximo que se pueda a los jubilados, la asignación por hijo, negociar con los empresarios para que suelten un bono más interesante a fin de año. Por supuesto, si Macri está en campaña electoral. ¿Vos creés que Macri ya empezó la campaña? Ya lanzó la campaña electoral y estamos en campaña electoral. Con muy pocos jugadores en la cancha todavía reales. Hoy vos en la cancha lo tenés. A Macri y la doctora, el resto es paisaje. Paisaje de dirigentes, ¿viste? Bastante meritorio. Pero están hoy los dos. Vos me decís que el kirchnerismo y el macrismo están críticos conmigo. Tienen razón, porque yo considero que en la Argentina todavía existe el bipartidismo. Y vos tenés el peronismo neutralizado por el kirchnerismo. Y tenés al radicalismo abducido por el macrismo. ¿Entendés? Y por supuesto que hay toda una situación de cuestiones relativas, intermedias, pero en un plano de campaña electoral, por supuesto que todo esto sale a luz. A ver, justamente, iba a contar que te critican muy duramente el kirchnerismo, te critican muy duro el macrismo ultra, el anti-kirchnerismo también te critica fuertemente. Pero también es cierto que vos llamás al gobierno de Macri el tercer gobierno radical. Digamos, como una especie de provocación. No, para nada. Es una concepción política. Es la tercera vez que los radicales le ganan al peronismo en esta versión de la democracia. Primero le ganaron con Alfoncín, después le ganaron al peronismo con De la Rúa y después le ganaron los radicales con Macri. La campaña electoral de Macri toma cierto cuerpo cuando Macri se impone a masa en la cumbre de Gualeguaychú. En Gualeguaychú es cuando Macri se hace verdaderamente candidato de verdad y se eclipsa el proyecto presidencial de masa. En realidad los radicales son los que le aportan hasta, te diría, una cierta fibra. Pero ahí hay un problema cultural porque los radicales se sienten que participan en un gobierno de derecha que ni siquiera los tiene en cuenta y todavía, te diría más, se agrava la cuestión cultural porque ellos creen que tienen algo que ver con la socialdemocracia. Y en realidad el germen básico del macrismo es la UCD. ¿No crees que Macri ha roto, digamos, ese maleficio, por lo menos en el inicio de gobierno, no? Respecto a, mira, los radicales no saben cómo domar al peronismo, no saben cómo domar a la CGT. Vos hubieses imaginado que en 10 meses Macri votaba lo que quería en el Congreso y como vos decís, ante una situación, una recesión muy importante, tenía a la CGT en un diálogo permanente postergando. ¿Hubieses imaginado eso de Macri? No, pero se dieron las cosas y se dieron las mezclas. Porque hoy, te diría, está todo bastante combinado. Incluso cuando vos ves cuáles son las perspectivas políticas, cuáles son las otras figuras que tienen que ver con Macri y la doctora que se lanzan, todos tienen mucho que ver con todos los espacios políticos. Hoy, una cierta esperanza es este personaje de Wild, que lo llamo yo, Martín Lusto. Bueno, ministro de Economía de Cristina, ministro de una etapa conflictiva de Cristina, embajador de Cristina, y hoy se lo ve como una posibilidad opositora. Vos lo tenés, qué sé yo, Randazzo, nuestro amigo Randazzo. Que Randazzo es también una alternativa al cristinismo, pero fue cristinista hasta el último día. Ahora, de alguna manera, insisto con esto, Macri no terminó disciplinando, es decir, generando con la idea de que, ojo, que en cualquier momento vuelve el peronismo, perdón, el kirchnerismo, no terminó, digamos, imponiendo en el Congreso, desarticulando por lo menos este primer año al peronismo. ¿Dónde está el peronismo hoy? Este es el problema. Hoy el kirchnerismo neutraliza al peronismo. El kirchnerismo, como cristinismo básico, hoy es una suerte de frepacismo tardío sin peronistas. Es un frepacismo. El único peronista que tiene, que hoy se asume, prácticamente está Scioli cerca y está Moreno. Después vos, el resto de los dirigentes que acompañan a la doctora, más bien tiene que ver con una izquierda que tiene una relación con el peronismo bastante de desconfianza, te diría. El peronismo, el peronismo está a la espera, como el radicalismo. Hay un estado, te diría, de expectativa y de rebeldía. Porque, verdaderamente, los peronistas hoy no quieren ir con Cristina, pero tienen que resolver el tema de Cristina. Porque acá no se trata de decir a la cola, con Cristina no. El peronismo, en realidad, el peronismo fue menemismo, fue kirchnerismo, fue cristinismo. Estuvo siempre. Cuando decís, ves peronistas que te dicen, el kirchnerismo no tiene nada que ver con el peronismo. Cuando lo decían desde el menemismo. ¿Dónde está el peronismo, entonces? Si todos estuvieron en los dos gobiernos. ¿Por qué el peronismo no quiere ir con Cristina? Yo tengo una única hipótesis. Porque, más allá de las humillaciones que siente el peronismo con Cristina, los intendentes, lo que dicen todo el tiempo de récord, la hipótesis es que hoy Cristina no les garantiza el triunfo. Ya. Es verdad. ¿Coincidís con eso? Es verdad. Vos dijiste, hoy el peronismo no quiere ir con Cristina. ¿Por qué la doctora hoy habla de una nueva mayoría? La doctora sabe que no gana una elección presidencial, pero tiene un porcentaje de poder propio, que, por supuesto, los otros en lo personal no tienen. ¿No es cierto? Razón por la cual, digamos, y vos la pones a ella, y vos ves a otro dirigente, ninguno te llena un vestuario. Todavía, por lo menos. Porque, digamos, ahí lo tenés, Masa, pero Masa tiene que resolver su litigio con el peronismo. Vuelve al peronismo, no vuelve al peronismo. Yo lo tengo hoy como hombre del Frente Renovador y en otra estrategia. ¿No es cierto? Ahora, el peronismo, te diría, hoy tiene que resolver ese problema. Y, por supuesto, nadie quiere hoy jugar con quien estuvo prácticamente al mando hasta el 10 de diciembre. ¿No es cierto? A ver, volvamos al principio. ¿Cómo evaluas los 10 meses de Macri? Mira, dentro de la modestia del conjunto y de lo modesto que es el gobierno de Macri, te diría que le va bastante bien, le pondría un 5. Está sostenido, sobre todo, por el efecto comparativo. Es decir, el efecto comparativo es lo que te lo hace también valorar. Es decir, si no es esto, es aquello. Razón por la cual hay una especie de devolución de favores de Macri a la doctora. Así como para la doctora Macri era el opositor ideal, hoy la doctora tiene que estar ahí permanentemente para facilitar ese efecto comparativo. Está sostenido a partir de ese efecto comparativo por el apoyo de un amplísimo sector de la sociedad que tiene ganas de que esto arranque, que esto funcione. Y está sostenido desde afuera hacia adentro. Digamos, desde el afuera que lo consolida él adentro. Y hoy te diría, creo que no tiene grandes litigios como no ser la cuestión social, que es bueno que la tiene que pilotear y es bastante complicada para él. A ver, vos has dicho un poco lo que estás planteando, ¿no? Que la doctora polariza con Macri, el beneficio es mutuo, la intención es disolver a masa. ¿Vos estás convencido de que Macri... A masa lo quieren servido, lo quieren con la boquita abierta y papas en los costados, esto... Y a Macri, ¿y Macri la quiere a Cristina en la cancha en la provincia de Buenos Aires el año que viene? Estás, y todos los dos se necesitan. Acá son dos agendas. Acá está la agenda de Macri que no tiene nada que ver con la agenda de Clarín. La agenda de Clarín y toda la agenda que se baja periodísticamente de Clarín es la doctora Presa. Y la doctora Presa, me parece que no es lo que le conviene a Macri. Y esto, me parece que ya hoy cualquier locutor que dice la temperatura te lo puede contar, ¿no es cierto? Es decir, Macri necesita que Cristina esté en la cancha para que se divida la oposición en la provincia de Buenos Aires el año que viene. Por supuesto, por supuesto, porque vos ves que Macri, la verdad que sinceramente hay algunas chambonadas e insustancialidades del gobierno que es bastante insustancial que uno no los quiere tomar en serio. O sea, no podés tomar, qué sé yo, lo que tuvo que ver con la cuestión Malvinas, lo que tuvo que ver con algunas equivocaciones que son, te diría, básicas. Pero todo es absolutamente perdonable en virtud de la otra expectativa que es la que está en el centro del escenario. Porque yo te digo que el resto es paisaje, el resto son todas especulaciones. Masa tiene que ver cómo hace para mantenerse en la centralidad desde la Cámara de Diputados, cosa que le cuesta. Y después tenés cartas de intención. Urtubey, tipo muy hábil, pero que también prácticamente hasta los 43 minutos del segundo tiempo estuvo con Cristina. Tiene que resolver el problema de la doctora. Y después tenés algunos muchachos con ganas, vos tenés el Grupo Esmeralda, que me parece que es de lo más interesante que está pasando en el peronismo. El Grupo Esmeralda en alianza con los nuevos gobernadores que quieren ver cómo se asientan en sus distritos. Pero todos esos muchachos también tienen una historia en común con el cristinismo que tienen que resolver. No hagamos nombres porque es un paciente un poco antipático. No, no, bueno, Zaurral ya ha sido el candidato de Cristina, te voy a dar en el 2016 Martín, Martín por acá. Todos tuvieron algunas cosas que ver, todo esto tienen que resolverlo y esto lo tiene que resolver el peronismo. Me parece que el peronismo lo tiene que superar. Y no hay un liderazgo en el peronismo, hasta con el suficiente análisis político, con una capacidad de conducción y de jefatura. En el peronismo hace falta conducción y jefes. Y la doctora no es ni jefa ni conductora. Es una candidata de un sector bastante importante que hoy se nuclea. Es una suerte de frepaso, si vos querés. Pero del resto te diría. A ver, vamos al principio, porque la gente se enoja. Yo coincido con vos. Bueno, aparte porque no es especulación, no es análisis, sino que es información. Uno habla con funcionarios y te dicen lo que vos estás diciendo. Una cosa es la agenda de los grandes medios o de Clarín y otra cosa es la agenda política del gobierno, en la cual necesitan que Cristina esté en la provincia de Buenos Aires el año que viene. Y en la provincia de Buenos Aires no va a estar, y casi te diría es el título que reclamaba el amigo, creo que la doctora va a ir por Santa Cruz. Vos decís que va a ir a... La provincia que vos conocés muy bien, estuviste hablando de Santa Cruz, que conocés muy bien, y tiene todo arreglado para ser en candidata en Santa Cruz, donde por supuesto que sale seguro. Provincia que está muy delicada y que el gobierno ha ayudado hasta ahora. Pero todavía sigue. El gobierno ha ayudado, ha sostenido. Macri si quería, le cerraba el grifo, y Santa Cruz terminó esta semana de pagar el medio aguinaldo. Esta semana en octubre terminó de pagar el medio aguinaldo. Bueno, por supuesto, no sé que es la situación de ingobernabilidad que tiene la provincia. Una situación muy delicada. Pero bueno, volviendo al tema, ¿no? Porque una cosa es lo que quiera el gobierno y otra cosa es lo que hagan los jueces. ¿Vos creés que, Cristina, hay elementos para que efectivamente en algún momento vaya a presa? Mirá, yo pienso que el tema está tan metido, tan metido en el periodismo patrullero, en el periodismo que parece que ya directamente, viste, es un juzgado o es una comisaría, ¿no es cierto? En ese punto yo la veo que todo tiene causas como, por supuesto, para estar presa. Pero yo no creo, sinceramente, que vaya a presa. Y no creo que tampoco les convenga, incluso lo dijo hasta el ministro de Justicia, desde el lado del gobierno no creo que haya ningún interés. Yo no sé si algún juez se va a... Pero pará, son dos cosas distintas, digamos. La Cristina tiene varias causas abiertas. Lo que dijo el ministro de Justicia es, no hay motivo para detenerla porque no se va a profugar mientras se sustancien los procesos, irá a juicio oral y demás. Ahora, vos siempre dijiste, y bueno, lo han corroborado también las investigaciones, de que Néstor Kirchner era un fenómeno delictivo. Por supuesto, es un líder de culto y fenómeno delictivo. En simultáneo, el gran error de los muchachos que lo toman como líder de culto, me parece que es bastante evidente. Y es un error tomarlo también como un fenómeno delictivo. Es un tipo que era, tenía directamente las dos características. Su liderazgo, su capacidad de generar poder y era un campeón del delito. Por supuesto, de la mejor manera, siempre es para la política. Por eso también me tienen bronca algunos kirchneristas. Pero la doctora no tenía otra alternativa porque en realidad la doctora, todos los que tienen información, saben que la doctora de las grandes cosas estaba fuera. Vos sabés que la muerte de Kirchner hizo millonarios. Mucha gente que no tenía la menor idea de lo que manejaba Kirchner, que no estaba en ningún cuadernito. Así como hubo algunos que lloraron de más porque en ese llanto expresaban que la suya no iba a estar porque había muchos que iban a cobrar, muchos que iban a recibir, ¿entendés? Y la doctora no supo manejarlo eso. Ahora, la doctora, como vos la llamás, evidentemente sabía quién era Lázaro Báez. Bueno, Lázaro Báez tiene 1.300 propiedades. No sé cuántos autos. ¿Cuántas en el exterior? Vos tenés información. Vos sabés que Lázaro Báez, contra todos los periodistas que le dicen arrepentiste, arrepentiste, no se arrepiente, no se arrepiente un pomo, el tipo sigue. El tipo tuvo un amigo, que fue Néstor Kirchner. Nunca tuvo relación, nunca tuvo una relación de simpatía con la doctora y la doctora. Y si vos me decís, por según mis fuentes, que es lo que me dicen alguna gente cercana a Báez, no le gustan los negros. Más claro imposible. A la doctora. A la doctora. Ahora, insisto con esto, uno puede pensar que el que comandaba toda la cuestión delictiva era Néstor Kirchner. Ahora, es muy difícil imaginar que Cristina, insisto, no sabía que le siguió transfiriendo fondo a Báez, le siguió transfiriendo fondo a través de José López, que no sabía quién era José López. Colegas nuestros y algunos políticos se entusiasmaron con el tema de la asociación ilícita. Y que dicen, asociación ilícita, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, y después estaba De Vido López. En realidad, ni siquiera saben cómo fue el despojo en la Argentina. ¿Por qué? Porque la jefatura de la asociación ilícita no se hereda. Porque De Vido y López tenían una relación que distaba de ser buena. Porque ni López, ni Huberti, ni Jaime, nadie pasaba por De Vido. Esto casi te diría que es elemental. La doctora cuando tiene que enterarse después. A ver, ¿cómo viene esto? Ella no supo manejar. Vos lo que planteás es, Kirchner estaba al tanto del robo en todo lado, porque todos Reportaban a él separadamente. No había un solo despojo en vida de Kirchner. Y el gran problema que tienen conmigo los kirchneristas y los macristas... Que él no supiera. ...y mucha gente, es que todos creen que el despojo aquí comenzó en el 2008, cuando Mañeto se pelea con Kirchner y ahí entonces, de ahí en adelante vamos. En realidad, el kirchnerismo, como digo, roba desde el Moisés. Ya en el 2003 empezó directamente el negocio, ¿no es cierto? Y la doctora ahí, y casi te diría más, información. Un tipo como Zannini, casi te diría, el deber que tenía Zannini era entretenerla. Porque vos sabés que es loco el líder de culto y fenómeno delictivo que es para hacer una miniserie Kirchner, directamente le decía a Zannini, entretenela, respondele los mails, en la práctica, que no me joda. ¿Entendés? Digamos, cosas que tienen que ver con la realidad, no sé cómo se manejará esto en tribunales. Y hay muchos que creen que a partir de esto hacen, casi te diría, un periodismo comprometido. Cuando en realidad yo contaba esto en el 2003 y en el 2004. Hoy es fácil. Y esto, muchachos, no arrancó en el 2008, arrancó en el 2003. Y todos los que incluso estaban dispuestos a votarlo a Kirchner para que no ganara Menem, tenían la obligación de saber cómo fue la gobernación de Kirchner. Volvamos a la discusión política. ¿Por qué crees que entonces que Cristina hoy no tiene futuro político para ganar, digamos? ¿Por qué no tiene posibilidad de ganar? ¿Crees que pesa la herencia de corrupción? ¿Crees que pasa el desmanejo de los últimos años? Esto es un doble juego. Ella se ve y se siente acosada. Ahora, al acosarse, al estar acosada, se tiene que radicalizar. Al radicalizarse, queda más sola con los más radicalizados. Y los muchachos que mojaban la medialura en ese tazón de café con leche hasta el 2015, ya directamente toman la distancia. Y aparte, ¿cuál es el gran problema de la doctora? No es jefa y no es conductora. Y no tiene un gran respeto en el peronismo. Y en realidad, ella tampoco nunca quiso liderar el peronismo. Por eso te digo que hoy el peronismo está neutralizado por el kirchnerismo, que derivó en un frepasismo chiquito, tardío. ¿Qué se juega Macri en la elección del año que viene? Viste que está la idea de que Macri se juega todo. Que si no gana en la provincia de Buenos Aires, no lidera como partido político a nivel nacional, bueno, va a ser muy difícil después de los últimos dos años de gobierno. Y no va a poder aspirar a cuatro años más. Ahora viene todo un manejo y una negociación. Él no tiene candidatos. Ni en la capital, ni en Santa Fe, ni en Córdoba. Y te diría, en la provincia de Buenos Aires, donde puede estar un poquito más fuerte, si es que de pronto la campaña la hace Vidal y la hace él. Él va a plebiscitar su gestión, pero con el efecto comparativo. Es decir, somos nosotros o vienen otra vez los malos. Va a ser una campaña similar a la de 2015. Va a ser de una pobreza intelectual. Y de polarización fuerte con el kirchnerismo. Mira, Max está en emergencia intelectual. No solamente en emergencia social, en emergencia intelectual. No va a haber grandes ideas. No va a haber grandes ideas. Vas a ver algunos enroques. Yo creo que, sinceramente, como en ese tango pagando como un chabón, poniendo donde tiene que poner, puede hacer una elección medianamente decorosa. Pero ahora tiene que acordarse de hacer política. Ahora tendría que tener un jefe de gabinete, por ejemplo. Ahora, Jorge, ¿reconocés? De hecho, creo que le pasó a todo el círculo rojo, ¿no? Digamos, la opinión política de que Macri sorprendió con la elección el año pasado. Digamos, porque terminó ganando la provincia de Buenos Aires. El gobierno nacional, bueno, provincia importante como Mendoza. Sorprendió. Era algo que... A mí me lo preguntaron acá y yo dije, si yo le ganaba. Bueno, por eso... No fui el único, ¿no? Digo, el año que viene, seguramente va a ser una economía distinta a esta. O Macri va a apostar a que la economía crezca. Así como se comió este año de recesión y ajuste muy duro, va a poner todos los cañones ahí. ¿Sos consciente? Es decir, ¿coincidís con esa idea de que Macri va a ir a jugarse todo? Va a jugarse todo y la campaña la va a tener que hacer él con María Eugenia Vidal, que es el cuadro más fuerte que tiene hoy Cambiemos. Van a ser ellos a plebiscitarse directamente, ¿no es cierto? Ahora, también tiene que atenuar un poco esta cuestión del afuera. Somos Gardel afuera, como me dijo un importante Macristo. ¿Cómo puede ser, Jorge, que nos vaya tan bien afuera y tan mal acá? Mira, la explicación es casi notoria. Todos los embajadores que están aquí informan lo que todos sabemos. Y los líderes pueden abrazarlo allá y todo muy bien. Y el gran problema que tiene Macri, al contrario de todos los que dicen que este es un gobierno de ricos, el gran problema que tiene Macri lo tiene con los ricos. Son los ricos en los que no confían en Macri. Los que de pronto él puede ir a cualquier lugar y, por supuesto, se van a sacar selfies, lo van a aplaudir, pero no le van a poner un mango. Bueno, vos se has planteado por qué decís que no le van a poner un mango. Hasta que no convalide su poder político. Hasta después del 2017. Hasta que la economía no quede claro que tenga un horizonte político. Y si vuelven otra vez los malos. Y entonces la imagen de los malos tiene que estar permanente, no es un arma de doble filo. Te hago algunas últimas preguntas respecto a... ¿No crees que Macri... La verdad que ha sorprendido a todos cómo se ha manejado políticamente, e incluso desde el punto de vista económico. ¿No crees que ha aprendido, por ejemplo, de los fracasos de Menem o los fracasos del kirchnerismo? En este sentido, ha tenido un problema grave con la devaluación, la inflación, la recesión, bueno, todo lo que ha ocurrido en la economía y que todo el mundo sabe. Pero hoy no está en un estilo aperturista al estilo de los 90. Apenas vieron que estaba del otro lado la UIA, los industriales y demás reclamándole, ahora están viendo cómo hacen para administrar el comercio exterior. Están desesperados de acá a fin de año por utilizar los instrumentos del kirchnerismo. El ahora 12, vamos a dar más crédito subsidiado al 15%, es decir, están negociando con la CGT. No hay, digamos, una mezcla de un Macri que ha aprendido de lo que le pasó a Menem y de lo que pasó con... Desde la no política, Macri es el político que en este campo más creció. Él es insustancial, no es blando. Y aparte tiene una estrella particular, es un tipo con suerte. Es un tipo que tiene suerte en todos los lugares que le tocó gestionar, los enderezó, salió. El tipo tiene esa cosa que es bastante, bastante importante en la vida de un político. Y todo aquel que se le puso enfrente, lo pulverizó. Yo creo que el próximo que tiene que pulverizar, pulverizó a Denar Váez, terminó primero con López Murphy, casi lo acabó a Bloomberg. El próximo objetivo que tiene es Sergio Massa. Es decir, es un Macri que ha aprendido del manejo del poder. Sí. Digamos, con estilos totalmente distintos. Compararlo con el menemismo me parece una falta de respeto al menemismo. Ah, sí. Sí. Esto es un menemismo, un menemismo si vos querés, de baja intensidad. Y Menem es culturalmente menemista. Macri es culturalmente menemista. Pero, por supuesto, no tiene los apoyos que, por ejemplo, tenía Menem, que tenía un partido y tenía, digamos, un conocimiento político como para encargar aquella transformación que a Macri le fascinaba. ¿Qué pasa con Carrió? Vos también has planteado que Carrió es la que le marca los límites a Macri. Carrió en algunos aspectos conduce. Este es un tercer gobierno radical que preside Macri y Carrió le pone los límites. Carrió va a ser un problema para Macri, pero momentáneamente, casi te diría, es su principal escudero. ¿No es un arma letal también para Macri? En este sentido. Carrió enfoca a Scioli y lo pulveriza. Vos conocés mi definición de Carrió. Vamos a hablar con Luis Costa. Carrió es una empresa de demolición que no sabe qué hacer con los escombros que produce. Bueno, uno ve las encuestas de lo que ha pasado con Scioli en los últimos meses, y me parece que coinciden todos los encuestadores, se ha derrumbado. Así como Cristina mantiene cierto nivel en el núcleo duro del kirchnerismo, la imagen de Scioli se ha derrumbado. ¿Carrió no le sirve a Macri, de alguna manera, para pulverizar a potenciales adversarios políticos? Sí, pero después tiene que prácticamente, para decirlo en francés, pedirle la escupidera a Lorenzetti. Porque si cada cosa que dice Carrió, el objetivo, el tipo que es prácticamente el causal de los agravios de Carrió, dice, no, esta lo manda Macri, me parece que es atroz. Entonces, a ver, cuando Carrió habla pestes de Angelici, ¿quién habla? ¿Macri o Carrió? Me parece que Carrió le pone, le marca la cancha a Macri. Y Macri, me parece que hasta ahora la manejó bastante bien, bastante bien, pero estratégicamente puede ser un problema para él. Ahora, coincidís en esta idea de que, vos decís, bueno, el tercer gobierno radical, es un gobierno totalmente distinto a lo que fue la alianza, digamos que era el gran tabú del primer año del gobierno de Macri. No, tiene más soberbia que la alianza. Casi diría, algunos aspectos es, como de la alianza, pero más altivos, más soberbios. Tienen más fuerza y tienen el antecedente de la alianza. Y los radicales, en el tercer gobierno radical, están desconformes. Porque en realidad, ellos creen que están en un pacto con una derecha que culturalmente no lo representa. Aquella derecha, que pudo haber sido la UCD, que fascinaba a Macri, se fascina más con el populismo del peronismo que con la socialdemocracia de los radicales. Ahora, fíjate que reaparece Cristina con un grupo de radicales y todos los radicales cierran fila para insultar a Cristina. Y a decir, a eso no queremos volver. Hay un conocimiento, hay un conocimiento del manejo mediático de la situación. Cuando vos ves que le ponen la boinita blanca, ya la vas a ver al día siguiente en todos los diarios. Y en realidad, es lo que interesa. Como a Donald Trump, para llevarte al lado de Trump, Donald Trump le interesa estar permanentemente presente en los medios. Todos, por supuesto, lo execran, lo insultan, pero ¿de quién se habla hoy en las elecciones de Estados Unidos? Hoy sigue Cristina, es una especie de Donald Trump. En materia de manejo mediático, es probable. En realidad, y esto es análisis político, en lo personal, la doctora, que es candidata, no es ni jefa ni conductora, entre ella y el resto hay casi un campo de ventaja. Jorge, gracias por haber estado esta noche en Plan M, como siempre un gusto, muy provocativo, como siempre. Estoy fuera de la cancha hace un mes. En tus comentarios ya en Twitter van a estar atendiendo te lindo. Twitter lamentablemente es una cloaca. Es el microclima. Estás reeditando dos de tus novelas exitosas. La novela doble, sí. El pretexto de París y la otra, Rescate Managua. Mirá lo que vos, empezás de un lado, del otro, después de empezar de atrás para adelante. Son dos novelas en una. Bueno, y estás por sacar una nueva novela que estás produciendo. Estoy terminando una novela nueva que se llama Memorias tergiversadas. Bueno, se la vas a enviar a una Macri y otra Cristina. Para todos mis amigos kirchneristas y maqueristas. Gracias, Jorge, por estar esta noche en Plan M.